¡Pegando, pegando! Me agarraron. Dale, güey, ¿qué está? Morrí buena la madre. Que bien, que se naranca. Tiene buena cero. Cinco, cuatro. Así jugábamos descalzos. Más antes. Descalzos andaban. ¿Sabes lo que tenía más te quedabas, güey? Me dio a la nula. ¡Ey! No. Seis, cuatro. Seis, cuatro. Seis, cuatro. Seis, cuatro. Seis, cuatro. La agarró muy bien, güey. Sí, sí, sí. Seis, siete. En el modo pantalla, güey. Dos, tres, cuatro. Seis, cuatro. Seis, cuatro. Seis, cuatro. Seis, cuatro. Seis, cuatro. Seis, cuatro. Seis. Seis, cuatro. Seis, cuatro. Seis, cuatro. ¡Suscríbete! 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 Dale, cranky. Jajaja. Vamos hacia atrás. Dale. Vamos a hacer nada. ¡Ey! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué juventud! ¡Suscríbete!